El porcentaje previsto por el Banco Central es para el mes de enero del 80.81%, prácticamente el 81%. En este caso, bueno, se renuevan anualmente los que son alquileres de viviendas. Entonces, bueno, tengo justo un caso que les comentaba fuera de cámara de una persona que venía pagando hasta el día 31 del 12, 25.000 pesos y ahora el importe pasa a ser 44.400. Si bien la persona sabe que va a cambiar su alquiler porque uno le avisa con anticipación, pero por más que se prepare o ya lo tenga sabido, es como un salto muy grande. Entonces, bueno, eso tiene que ver con todo, con el tema de que los sueldos están estancados. Entonces, se hace, digamos, como bastante complicado porque a lo mejor es una casa, no digo de importancia, pero con comodidades bien ubicadas. Entonces, como que también haber esperado un año para el dueño o para el locador y con este importe se va a tener que manejar un año más hasta que llegue. Si bien todos los meses el Banco Central emite este porcentaje, pero en este caso tienen que esperar un año para que luego a lo mejor el inquilino es como que se vaya acostumbrando y con la inflación ese importe se vaya acomodando. Pero bueno, está esta cuestión de que tal vez el dueño tiene una propiedad importante o que tiene su valor y que está cobrando algo que realmente es para entenderlo. Es muy difícil pagarlo para el inquilino, pero para el propietario quizás lo que obtiene como renta de ese local no es suficiente o no le conviene. Claro, ha quedado así este desfasaje porque ahora es como que pega este empujón, pero después tienen que esperar un año. Entonces, yo considero que ese cambio que hubo de un contrato por tres años, que en su momento la Cámara de Inquilinos lo reclamó y se llegó, también se están dando cuenta que a lo mejor eso no está siendo de utilidad. Quizás se debería volver a un porcentaje que se puede fijar, no sé si semestral, pero no anual o cada ocho meses, y que sea un contrato, a lo mejor volver al contrato de dos años, como para poder lograr una negociación ahí para que no quede tan desfasado para ninguna de las dos partes. Sí, debería cambiarse esta metodología. Por ejemplo, ahora están hablando, por el momento sigue todo igual, están hablando de un cambio, de que se va a aprobar tal cosa, tal otra, pero yo considero que deberían tener una reunión los legisladores con los colegios profesionales, también integrar la Cámara de Inquilinos y poder llegar a un acuerdo para que esto pueda salir y aprobarse, pero bueno, como un consenso entre las partes que están involucradas. Yo considero que debe ser así porque hay que escuchar el planteo de cada uno. Claro. Sonia, ¿se da la situación de que se cuenta con menos viviendas para alquilar porque el propietario decide directamente venderlas o le conviene venderlas? Claro. ¿Qué ocurre? Existe un, digamos, un rumor respecto a que se puede llegar a legislar que sobre el contrato vigente se pueda aumentar un 20%, que lógicamente al dueño no le va a convenir, entonces va a retirar del alquiler la propiedad o por lo menos a lo mejor por un tiempo tiene la propiedad sin ocupar y después verá qué se hace. Pero bueno, mi opinión es que así no se puede, no corresponde, no está bien y hay que tomar una determinación, como en tantas cosas que por ahí uno ve que está estancado, entonces bueno, ¿qué hacemos? A ver, hay que buscar una salida porque realmente el tema del mercado inmobiliario en este momento está mal. Está mal, digamos, en el sentido de que no está siendo favorable para las partes y tampoco se puede dilatar tanto y hay que buscarle una solución.